Arroz picante con coco. ¡Qué rico! ¡Hola, interneteros! Ya estamos aquí superadas finalmente las navidades dejadas atrás, pero con esa resaquilla en forma de lorcilla, kilo extra, michelin y demás, que se nos ha quedado pegada nunca mejor dicho. A mí, sin ir más lejos, me está saliendo una barriga supletoria en la espalda, pero bueno, porque lo que vamos a preparar hoy es un plato muy rico, muy sencillo y bajito en calorías. Y recuperando un poco el tipín, hoy vamos a hacer un arroz picante con coco. Vamos a utilizar un arroz de vasito redondo brillante, porque siempre que hacemos arroz hay que gustar hacerlo así, porque es rápido y se hace estupendo. Vamos a utilizar unos langostinitos congelados, pero que descongelaremos previamente, un poquito de cilantro, que es una hierbilla que podéis encontrar en cualquier súper, unos brotes de soja y, importante, un producto de estos lácteos, de coco, que también lo podéis encontrar en cualquier súper. Encendemos el fuego, lo tenemos aquí con nuestra sartencilla, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, perifer extra, aceite rico, y le vamos a poner dos cayenitas, dos guindillitas picantes. ¿Que os gusta más picante? Bueno, ponéis tres o cuatro, que hay gente muy loca. Dejamos que nos coja un poquito de color y le vamos a añadir unos brotecillos de soja, de estos que tenemos por aquí. Venga. Tenemos aquí ya los langostinos descongelados y peladitos y los vamos a echar al fuego también. Le damos una vueltecita, que se nos toren un poquito. Hoy vamos a utilizar un formato nuevo que nos ha sacado nuestro patrocinador brillante, que es un vasito de arroz en formato XL. Oye, esto es la leche, joder, pues si se te quedaba cortito con un vasito, ahora con un vasito XL vas a poderte poner tranquilamente morado de arroz. Añadimos el arroz, le ponemos un poco, un poco generoso, ¿eh? De cilantro picadito que teníamos aquí, lo removemos bien, una vueltecita. Ahora, este es el momento que si quieres le puedes poner un poco de sal, pero poquito porque si no va a perder ese toquecillo, esa mezcla de sabores que tan rico lo va a hacer. Y vamos a echarle nuestro lácteo de coco, el que podéis encontrar en cualquier súper. Venga, vamos a ello. Removemos y ahora esperar removiendo un poquito y removiendo tranquilamente hasta que el arroz nos absorba este sabor a coco. Pues bien, buena gente, una nueva receta perpetrada con éxito gracias al patrocinio del arroz brillante que nos lo pone fácil y nos permite hacer en vídeo recetas tan ricas como esta. Pues nada, hasta la próxima, que espero que sea pronto. ¡Un saludo, interneteros! ¡Un saludo, interneteros! ¡Un saludo, interneteros! ¡Un saludo, interneteros!